... Una leyenda, un caballero del fútbol, un señor, un central, se retira este sábado. César Caneda pone fin a más de 25 años de trayectoria, 28, casi mil partidos como profesional... ...y lo hace en el que será su último partido con la Sociedad Deportiva Logroñés y con la Copa del Rey como objetivo. Pues muy buenas tardes, estamos en Campeones, estamos en directo, lo pudimos leer este mismo miércoles. César Caneda se retira, mañana jugará su último partido con la Sociedad Deportiva Logroñés. Muy buenas tardes Robert, ¿te hubiera gustado tenerlo en el español? Pues la verdad que sí, yo creo que nos haría falta alguien con experiencia y muy sólido en defensa. Y ayer precisamente tuvo lugar la rueda de prensa de despedida, Miguel. ¿Te puedo preguntar? Puedes preguntarme. De tus ruedas de prensa más multitudinarias y emotivas, ¿verdad? Sí, de eso además lo comentamos, estaba la sala de prensa del Estadio Municipal de las Aúnas, llena a rebosar, lo estamos viendo, jugadores de la Sociedad Deportiva Logroñés al completo de la plantilla. También exjugadores, vimos a Yonander Pérez que se acercó, el actual jugador del Real Unión de Irún se acercó obviamente para despedir a su excompañero. También comitivas, en este caso del Mirandés, del Alavés, también había gente de la Unión Deportiva Logroñés, no puede ser de otra forma. Y bueno, un emotivo reconocimiento en una sala, como bien dices, se refleja. Más de 13 clubes en su carrera profesional, 28 años de carrera, desde la Uruguay Vitoria hasta la Sociedad Deportiva Logroñés. Los siete últimos años los ha pasado entre nosotros, tú lo has dicho, cuatro años con la Unión Deportiva Logroñés, que esta misma tarde le ha hecho entrega de una camiseta con el dorsal 140, el número de partidos jugado como blanquirrojos, y estas tres últimas temporadas con la Sociedad Deportiva Logroñés. Empezó en segunda B, la extinta segunda B, y estos dos últimos años en primera red. Ojo, que no sabemos si jugará mañana porque la Sociedad Deportiva Logroñés se juega la Copa del Rey a partir de las 7.30 contra el Atlético Valérez. ¿Qué te parece si hablamos de lo que va a ser? Pero antes vamos a escuchar, obviamente, a César Caneda en el día de su despedida. Una despedida muy emotiva, sobre todo cuando recordó, en este caso, la ausencia de sus padres. Ha sido una etapa muy bonita de mi carrera deportiva. Creo que he estado súper bien arropado de muchas personas. El último año iba a llegar en el momento donde no me viese a nivel de la categoría. Es un momento muy bonito para dejarlo. Sería difícil, yo creo, quedarme con... sería un poco egoísta, ¿no? No nombrar a todos y cada uno de los clubes donde he estado. Para finalizar todo esto que he conseguido, todos los minutos, todos los partidos, los cambiaría sin duda. Gracias por poder abrazar a dos personas especiales en mi vida que no pueden estar junto a mí, que son mi madre y mi padre. Goianbego, los padres de César Caneda. Vamos a dar una fecha porque el 18 de julio ascendió la Unión Deportiva Logroñés a segunda división. César Caneda fue titular y esta misma pretemporada el conjunto riojano, la Sociedad Deportiva Logroñés, se enfrentó al alabés B y pudimos ver padre jugando con hijo, Aritz, incluso estuvo ayer, estuviste ayer con él en la rueda de prensa y ahora sí le hemos escuchado a César, un abrazo desde aquí y vemos imágenes porque sábado de despedidas, se pone fin a la temporada 22-23. ¿Se llama Raúl Llorona? Veremos a ver, te iba a decir, el domingo otro cuento, a partir del domingo otro cuento. Bueno, mira, esperamos, deseamos que siga una temporada más en la Sociedad Deportiva Logroñés, no va a ser fácil. Él es dueño de su destino, se merece elegir, así que veremos a ver lo que pasa. Lo que sí que se merece a la Sociedad Deportiva Logroñés es acabar esta temporada con la Copa del Rey, no será fácil. Tiene que ganar al Atlético Baleares, que se juega la permanencia. Si los balearicos ganan, se salvan, pero veremos a ver de qué son capaces los logroñeses. Nos han dado un gran año, a ver si lo rubrican y pase lo que pase, si por desgracia se esfuma la copa. Pues bueno, la temporada ha sido no de sobresaliente, pero ha sido óptima porque es, repetimos, el presupuesto más modesto, no ya del grupo 2, sino de los 40 equipos que compiten en primera vez. Bajas para este partido, Guesan Losegui y también John Madrazo, que nos harán, en ese caso, sobre el césped. Veremos a ver si Caneda estará entre los elegidos o si, por el contrario, disputa los últimos minutos de su carrera con la Sociedad Deportiva Logroñés. Y también, obviamente, tarde de despedidas, lo hemos dicho, muchos jugadores abandonarán la disciplina blanquirroja. Raúl Llona puede ser uno de ellos, en ese caso el técnico, veremos. Pero, Miguel, su futuro, nos lo ha dicho, pasa por el domingo. El domingo lo desvelará o, por lo menos, se tomarán decisiones. ¿Me dejas repreguntarte? Puede repreguntarte o rápido. ¿Qué ves más fácil, que siga Raúl Llona o que se salve en primera división el Real Club Deportivo Español? Todo depende de un partido y yo creo que, a lo mejor, depende también de lo que ocurra en las ganas el futuro de Raúl Llona, que ya lo hemos dicho, nos lo ha dicho en rueda de prensa, se le ha preguntado de forma retrativa. Activa, pasiva y perifrástica. Efectivamente, y siempre, y la misma, y bueno, todas las respuestas han ido por el mismo camino. El domingo se tomarán, o se empezarán a tomar decisiones. Vamos a escuchar al técnico Lagraños. La temporada acaba, último día y, bueno, por nuestra parte, pues con un premio importante para acabar. Para acabar y un objetivo que, bueno, pues que nos hemos trazado y que tenemos ahí al alcance de nuestra mano. Sería un laguinda a la temporada, a esta maravillosa temporada que ha realizado el equipo. Vamos a ver cómo está César. Como hemos comentado antes, a nivel emocional, pues también es un día especial para él. La semana está siendo especial y habrá que manejarlo. Y ya el domingo, pues tocará tomar decisiones y empezar a valorar qué va a ser en el futuro para luego ya poder tener tranquilidad y poder descansar. Pues un entrenador que ha recordado que está muy orgulloso de formar parte de la Sociedad Deportiva de Logroñés. Y pro perdiumán ya, veremos a ver lo que pasa, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre el partido del sábado y sobre todo las decisiones que se toman a partir del próximo domingo ya fuera de temporada. Turno para hablar de la Unión Deportiva de Logroñés, Miguel. Y siempre que hablamos de la Unión Deportiva de Logroñés, ¿con quién lo hacemos? Con nuestros compañeros de Embalajes Novalgos. Embalajes Novalgos te ofrece la mejor información de la Unión Deportiva de Logroñés. Ejemplo máximo de profesionalidad lo está siendo la Unión Deportiva de Logroñés. Está descendida desde hace varias semanas, pero está dignificando la competición. Fue a Zubieta y empató contra una expediente al play-off. Amargó la lucha por la permanencia en Numancia, derrotándole 1-0. Y este domingo es juez del play-off. El conjunto riojano se enfrenta, este sábado, perdón, se enfrenta a partir de las 7.30 al Barça Athletic. Un Barça Athletic que si gana será equipo de play-off, pero está claro que el equipo de Sergio Rodríguez no se lo pondrá fácil. Semana complicada nuevamente por la actualidad extradeportiva en la Unión Deportiva de Logroñés, pero semana en la que se pone fin al calvario de esta 22-23 y mañana en prácticamente 24 horas los riojanos tratarán de despedirse con una alegría, con una victoria y estamos convencidos de que si esta victoria llega, igual los aficionados logroñeses no les importa tanto, pero seguro que a los murcianos que necesitan que la Unión Deportiva de Logroñés puntúe están más que fincias. Y ahora turno para escuchar ya las declaraciones de un Sergio Rodríguez que como tú bien has apuntado Miguel, tanto él como el equipo tienen ya muchas ganas de que acabe esta temporada que obviamente va a quedar ya para el olvido del conjunto blanque-rojo. El equipo no se ha dejado ir, han dado lo que han dado y podrían haber rajado los brazos hace unas semanas y de evaluar la competición. Yo creo que todos tenemos ganas de terminar, de resetear y empezar otra cosa. Ningún jugador no se ha transmitido este tipo de situaciones, pero por ello no quiere decir que no las hayan sufrido, que ahí yo no me meto. Yo creo que esto es una cuestión de educación, de ejemplo, incluso de empatía, diría yo también. Que ir a un campo de fútbol y que cada uno se sienta en el derecho de decir, bueno, de insultar de la manera que se hace, pues es que algo estamos haciendo mal. En Embalajes Novalgos celebramos nuestro 50 aniversario siendo líderes en el sector del embalaje industrial. En Embalajes Novalgos, gracias al equipo que hemos formado y a la confianza que desde hace tantos años han depositado todos nuestros clientes en nosotros, podemos garantizar la máxima calidad en la fabricación de nuestros europalets homologados. Embalajes Novalgos, tu palet de confianza. Y vamos a acabar con el Club Deportivo Calahorra, jornada unificada, sábado 19.30, adiós a la planilla. Una victoria en lo que llevamos de temporada ante su público, 30 de octubre de 2022 contra el Real Unión 3-0 y en la despedida con el Intercity como rival toca buscar la segunda. Toca buscar la segunda en la despedida, como bien dices en este caso de la temporada. El equipo de Carlos Pouso querrá alegrar y sobre todo dar una pequeña alegría a una afición que no ha fallado en ningún partido de la temporada, que siempre ha estado arropando al equipo y que obviamente, lamentablemente, no se ha visto recompensada sobre todo cuando jugaban de local en la planilla. Un Carlos Pouso que buscará también la primera victoria de su era, de la era Carlos Pouso como local por parte del conjunto del Club Deportivo Calahorra. Así que bueno, desde aquí toda la suerte del mundo al conjunto rojillo, como decimos, jornada unificada sábado a partir de las 7 y media de la tarde. El Intercity se juega a la Copa. El Intercity se juega a muchas cosas. Tiene que ganar el equipo Alicantino y que no lo hagan Sabadell, Nastic y Sociedad Deportiva Logroñés pero veremos a ver de lo que es capaz el equipo de Carlos Pouso. El domingo estén atentos porque habrá novedades en la entidad y estamos pendientes de saber si Carlos Pouso renueva o no. En cualquier caso, no ha conseguido el objetivo, pero creo que la trayectoria de Carlos Pouso en Calahorra ha sido meritoria y está claro que sigue siendo válido para cualquier proyecto de primera red o segunda red. Y ahora vamos a hablar de lo que yo creo que toca hablar ahora mismo, Miguel. Tercera división, un equipo riojano, se juega el ascenso por primera vez, centenario, la calzada. Robert, no me asustes que pensaba que ibas a hablar de la impugnación del español atlético. Hablaremos, no te preocupes. Una duda, mañana a las 5 de la tarde, ¿dónde te gustaría estar? Pues me gustaría estar en Lugo, en Villalba, pues para ver ese partido en A Magdalena, en el estadio lucense, entre Villalbes y la calzada. Por cierto, la calzada, vemos imágenes de la alegría tras eliminar a Albarea. Están de camino a tierras lucenses, a tierras gallegas. Mañana, 17 horas, lo podremos ver en la TVA. Partido contra el Racing Villalbes. Un equipo que tiene la pretensión de subir, que tiene presupuesto para subir, jugadores para subir, pero que se va a topar con la ilusión de, no un pueblo, de una ciudad, la ciudad del Santo. Santo Domingo de la Calzada volcada con este encuentro, con un equipo, la calzada, que quiere festejar el centenario del fútbol calzatense con un ascenso y regalarse el mejor año de su vida. Y sobre todo, conseguir un buen resultado en feudo rival para ya desempeñar y sobre todo solventar la eliminatoria aquí en El Rollo una semana después. Una duda, ¿qué te parece eso de que se haya anulado el valor doble de los goles? A mí me gusta, me parece que es una eliminatoria al antiguo Usanza, todo puede pasar, partido con prórroga, partido que puede definirse, o eliminatoria que se puede definir con penaltis, y yo creo que es lo mejor que le puede pasar de cara al espectáculo. Pero, por ejemplo, si empata 2 en la calzada no le vale nada. Claro, empata 2, 0-0, lo que tú quieras, y luego hay que resolver. Tienes que ganar el valor doble de los goles, Miguel. Es historia. Es historia. No es historia el balonmano y aparcamos el capítulo futbolístico. Ya ven que ha acabado el fútbol femenino, porque el pradejón ya descansa desde la semana pasada. Por desgracia también el Dux. Por cierto, Jave Bo, Bo, cuelga las botas. Almanza, no pudo el pasado sábado, se disputa hoy la final de la Copa de la Reina, derbi madrileño, Atlético-Real Madrid, y de origen guineana, la exjugadora del EDF, tres años aquí con nosotros, jugó con el Almanza su último partido. Ahora sí, hemos visto imágenes de balonmano, aparcamos el fútbol, hablamos de polideportivo. Este fin de semana se nos despide un equipo femenino, pero todavía el masculino tiene 15 días por delante. Mañana estén atentos porque a las 6 y 30, penúltima fecha liderada en la Sobal, jornada 29, jornada unificada. Ante a Naita Asuna, en este caso en Ciudad de Logroño, ¿Miguel puede alcanzar la cuarta plaza? ¿Qué crees? Dos puntos. No, tiene que ganar y esperar a la última jornada porque si no me falla la memoria, Vidasoa tiene la veraja a favor. El premio ya lo ha conseguido, nos lo explicó aquí Miguel Velasco, consiguieron el subcampeonato de la Copa del Rey y eso da derecho a jugar la próxima edición de la Liga de Europa. Mejor acabar cuarto que quinto, pero en cualquier caso felicitamos al equipo Logroñés. Gran temporada y también cruzamos los dedos para que la recuperación de Ángel Rivero, operado esta misma semana en Alcorcón, sea lo más rápido posible. Y también hablamos de balonmano femenino porque en Baracaldo, el sábado a partir de las 7 de la tarde, el Grafometal también despide la temporada, jugará el próximo curso en categoría oro. No se ha podido mantener la categoría, no se ha podido conseguir la salvación, pero el equipo en ese caso de Juanjo González despedirá ante un zuazo que también se la juega. Por lo tanto, es un partido importante, Miguel. Sí, sí, son las logroñesas juezas de la lucha por la permanencia. Más o menos, el zuazo Baracaldo, si gana al conjunto riojano, necesita que el Granullers empate en el Polioportivo Hermano Sundurain. Si las riojanas empatan, necesita que el Granullers gane y si las riojanas ganan, el Betionac será equipo de élite. Por lo tanto, veremos a ver lo que sucede. Y he dicho que ha sido operado en Alcorcón, creo que es en Coslada. En Coslada, creo que sí, que es en Coslada. De Madrid con el 12 de Stumas. Aparcamos balonmano, se nos despide en 15 días, será historia la 22-23. También es historia la Superliga Femenina. Acabó hace mucho tiempo, pero es que empieza la reconstrucción. Ya han llegado refuerzos, tenemos fichajes, tenemos renovaciones. No los ha oficializado el club, lo oficializamos nosotros. Eso es, el día de la rioja lo ha hecho oficial, la 7 de la rioja también lo ha hecho oficial, por lo tanto, Miguel, es oficial. El largo y rioja-voley, vamos a ver imágenes, la temporada pasada ya cuenta con 8 jugadoras y renovaciones también que tendrá avanzadas de cada a la siguiente temporada. Capítulo de renovaciones ya ha acabado, quedan capítulos de refuerzos, pero de momento el equipo de Esther López, piano, piano, camino a camino, está preparando una plantilla muy competitiva. Vamos a ver los jugadores que integrarán la rosa, la plantilla azul en la 23-24. Lo tenemos ahí, tres fichajes nuevos, Valentina, Sara Folgueira y Vega López. La damos como fichaje nuevo porque lo es, porque viene del Saire, pero en realidad es tan jarrera como el aro rioja-voley. El resto de jugadoras que ven en pantalla son jugadoras que han dicho sí a la renovación al aro rioja-voley. Y además recordamos que la entidad azul, el club voleibol Aro, va a ser reconocido por el gobierno de la rioja, va a recibir la medalla de la rioja. Por lo tanto, felicidades a la entidad azul, felicidades al equipo que dirige Esther López. Faltan un par de refuerzos. En cuanto lo sepamos, lo cascamos. Y ahora turno para hablar de pelota porque Escaray cierra el círculo. Y yo digo cierra el círculo porque la trayectoria de Darío esta temporada empezó en Escaray y va a terminar en Escaray. Comenzó con victoria ante Aranguren y esperemos que termine Miguel con victoria ante Joseba Ezcuria, a quien ya ganó en la liguilla de cuartos. 22-6 en pleno Semana Santa. Tú no sé dónde estarías, pero ahí estaba Darío ganando Aranguren. Ganó posteriormente a Pello Echeverría. Ganó el 21 de abril a Joseba Ezcuria. Ganó en Logroño a Arijaca. Y por desgracia el pasado domingo con dolor de corazón se quedó en 15 con el Heitor Elordi. El premio no menor es jugar la final de consolación. Confiemos en que sume su quinta victoria esta noche a partir de las 21-15. Oye, y si gana el nuestro, si gana Darío Gómez, si hay una baja en la final del día 4 de junio, pues el tercer clasificado la jugará. No es algo habitual, pero por esa... pero Rejusta, en 2021, ya jugó la final en ausencia de Artola. De todas formas, no le deseamos ningún mal a Elordi ni a Altuna, finalistas por derecho, pero vamos a ver si el delantero escarellínse es capaz de ganar esta noche un festival que, por cierto, que tiene a Víctor como telonero, por lo tanto... Y a Zabala también. Tiene a Víctor y a Zabala, que en este caso es Víctor con Martija, si no me equivoco, y Zabala con Escuza. Eso es, perfectamente. El cartel de este partido en el Frontón San Lorenzo esta noche a partir de las 21.15 la mejor pelota seguido en la red. Y vamos a cerrar ya la primera parte del programa antes de despedirnos, Miguel, con César Caneda, pero después tendremos aquí a una invitada muy especial. Tendremos dos invitados. De despedida en despedida, ¿no? Pero digo una porque en este caso Masa Bokashuk, la jugadora ucraniana del grafo metal, se ha despedido ya del balonmano, se despedirá en este caso en el Palacio de los Deportes, lo hará este próximo fin de semana ante el Zuazo en Baracaldo. Hoy las tendremos aquí, también tendremos al presidente, a Diego Mollia, el presidente del Sporting La Rioja del grafo metal, pero vamos a cerrar la primera parte en este caso con este pequeño vídeo, en este caso para César Caneda. Ha sido un placer tenerle por aquí una leyenda. Se nos va, Miguel. ¡Gracias! 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 El jueves se despide, César Caneda en activo y mañana se despide una jugadora, Masa Boklashuk, la tenemos aquí a la izquierda, presentamos a su presidente, Diego Mollia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir y te pido disculpas porque Masa va a llegar tarde al entrenamiento. Bien, hoy se lo perdonamos. Lo perdonamos, no habrá multa, ¿no? No, no, hoy no. ¿Qué multo yo? Así que... Como capitana Masa, gracias por venir a la Casa del Deporte de Riojano y llegarás un poquito más tarde a tu último entrenamiento, ¿verdad? Vale, no pasa nada. ¿Tienes contabilizado los entrenamientos, los partidos, los años, sí, no? Sí. ¿Qué sientes? La verdad, yo creo que todavía no me asimilo lo que ya esa etapa se va cerrando, pero creo que después de un poquito, un par de días de descanso, cuando ya llega momento a hacer qué cuerpo pide pretemporada y a hacer algo físico, yo creo que allí sí que me daré cuenta y mucho. Empezaste con 13 años, no sé, cuéntanos eso, eres natural de Orodenka, que es un distrito de Ucrania, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Pues con 13 años que me fui a Brogarí. ¿Brogarí es una ciudad grande como Logroño? Cuéntanos. Como Logroño, sí, alrededor de 300.000 habitantes. ¿Y con mucha tradición de balón mano? Sí, ahí sí que tiene mucho así. Y fui a Colegio Olímpico, pues ahí me he quedado. Te fuiste, ya se había disuelto la URSS y entiendo que cuando juegas es todavía con Ucrania, ¿verdad? Sí. Y entiendo que el balón mano, tanto la escuela de la URSS, era muy importante el de hacer deporte tanto chicos como chicas, ¿verdad? Era una parte... es muy importante y además había como es URSS muy grande y había mucha competencia y sí que costaba mucho. ¿Eliges balón mano o vas probando y te decantas por el balón mano? A ver, cuando era pequeña, pues la verdad que he probado todo. Cuéntanos, cuéntanos. Pero en primer año en colegio, pues como había mucho balón mano, pues vinieron los entrenadores y claro, al principio fuimos todo el clase y a mí me ha gustado mucho y como es zurda ya no me dejaba. Yo la verdad que al principio quería ser portera que me gustaba mucho portera y me seguimos gustando mucho pero no me dejaron y entonces pues con tiempo poco a poco gente empezaba a dejar de colegio pues yo seguía y me gustaba mucho y cuando fuimos a jugar pues ya cuando ya se separamos no había URSS había Ucrania ya pues cuando fuimos jugar un campeonato pues los entrenadores dijeron tenéis que jugar bien porque vienen los entrenadores de colegios olímpicos os van a ver y si les gusta pues os van a llevar y pues me metí la cabeza y ya no me no me he quitado nadie. ¿Extrema o extremo desde que llegas a Brovary o jugabas en otras posiciones? Jugaba también lateral porque vamos yo con con primer equipo cuando empecé no era tan pequeña pero claro luego cuando llegué a colegio olímpico pues ya era la más pequeña y me pusieron a extremo. Cuando llegas te mudas de Orodenka a Brovary con tres años ¿piensas que poder vivir del balón mano en un futuro o no entraba en tus sueños? Sí yo no tenía otra cosa metida en la cabeza solo de llegar a lo más alto y pues y vivir de eso no tenía otra cosa la verdad. Me costó primer año ahí porque claro con 13 años todavía soy una niña sin padres ahí había muchísima disciplina entonces primero seis meses lloraba mamá llévame a casa ven y cada vez que mi madre mañana voy yo no no espera que un mes más a ver si aguanto y al final sí que me quedé ahí. Te vamos a poner nos van a pinchar los compañeros de realización la trayectoria profesional de de Máša Boklashuk automóvilist Brovary ¿verdad? Sí Esas son las temporadas 97 Es justo equipo de de colegio olímpico lo que preparaba la la gente para para equipo profesional Y luego te cambiaste al Spartak Kiev no sé cuál era el primer equipo de Ucrania no sé si el Kiev o cómo era A ver años se cambiaba pero Sparta Kiev sí que muchos años también era campeón de Ucrania Prácticamente dejas Kiev en la 2005-2006 ¿verdad? Sí Y te vas a Austria Sí Y creo que tu último tu único campeonato liguero que has tenido más éxitos llega en el Ipo Sí Cuéntanos qué recuerdos tienes de esa temporada 2006-2007 Pues la verdad que también estuvo muy bien jugamos también Champions llegamos ahora la verdad que no me acuerdo muy bien no semifinal o final a Champions nos eliminaron además creo si no me equivoco un equipo ruso Lada Toliaty y ganamos pues campeonato de Austria y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita Y cambias justo a Austria por Moscú por el Esbieda el Estrella ¿verdad? Sí 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 Y ahí lo máximo campeona de Europa Sí La verdad que sí no sé si es suerte pero también estuvo muy bonito y además jugamos final con Ipo donde estuve año anterior y ganamos y la verdad que también es vamos no se puede explicar con palabras los sentimientos cuando ganas Estás una temporada temporada y media en Moscú Temporada y media sí Y a partir de ahí te mudas a España ¿verdad? Sí Sí Me voy a Rocasa ¿Tuviste alguna duda a la hora de firmar en España o no tenías cuéntanos? Porque ya desde que viniste no te has vuelto a mover No no tenía no tuve duda además me vine con una compañera también ucraniana estuvimos ahí en Rocasa la verdad que también estuvimos muy bien nos trataron muy bien y vamos lo agradezco y nos acogieron como unos de familia y la verdad que muy bien Rocasa Sagunto ¿Castro Reales fue en la élite o no sé si era en la élite? Sí y además estuve con Juanjo González entiendo y Cucuyaga también también en la élite o a caballo entre élite Justo cuando llegué a Cucuyaga subimos a a la élite y tres años estuvimos ahí ¿Y Córdoba? ¿Fue B o...? No, también de visión de honor y entonces ese verano toc toc llamada Diego Moliano Sí, fue un poco así casualidad oportunidades de esas que aparecen una vez en la vida y en aquel entonces nosotros ya conocíamos un poquito la trayectoria de Massa y para nosotros fue todo un lujo y bueno se ha visto reflejado en estos nueve años lo que ha significado ¿no? para nosotros una jugadora como como Massa pues los valores y todo lo que ella representa que es lo que nosotros queremos siempre mostrar ¿no? de cara al público y y hacer valer y ella ha sido una una embajadora en ese aspecto y un claro ejemplo de lo que de lo que nosotros queríamos Por ejemplo cuando os enteráis que Massa está libre no sé si a un presidente sé que no tienes no le tienes miedo a nada pero uno un equipo de la B un equipo que tendría entonces tres años dos años más o menos desde la fundación sí, teníamos cinco ya cinco o seis si veníamos de Oviedo de lo de la fase de Oviedo de la fase, sí sí, teníamos ya cinco años ¿se atreve a preguntar por una campeona de Europa? no sé si las tenías todas contigo no, esto es lo de siempre ¿no? cuando empiezas a sondear un poco pues siempre intentas pues mirar lo más arriba posible dentro de tus posibilidades ¿no? y Massa era una de ellas y yo creo pues que para nosotros fue fue una maravilla y es un lujo ¿no? y más después de ver un poco en la pizarra como teníamos ahí el palmarés de decir es que de esa carrera deportiva de este pedazo atleta casi una tercera parte de su vida deportiva ha estado aquí con nosotros lo vamos a ver de nuevo no lo hemos comentado ganó una liga con el hipo con el austriaco champions una liga copa de Europa como queramos llamarlo supercopa de Europa copa del rey de la reina perdón sí de la reina y explícanos a ver si te acuerdas creo que es copa ABF una competición una competición que ya no existe sí, eso cuando estuve en Sagunto la verdad que ahora que esa copa se jugaba siempre al principio de temporada en septiembre pues ganamos yo la verdad que no recordaba luego me decía Álvaro porque él lo hizo a nosotros nos lo ha facilitado Álvaro o sea que si hay algún error es culpa suya sí además de copa de la reina también me dijo él yo dije que no me dice sí que pone en internet yo digo pues entonces ya no y luego recordando poco a poco sí que en Sagunto sí que lo lo ganamos pero sí en principio el año que viene creo que hablamos con ella el 22 de mayo veníais de Lanzarote de festejar el ascenso este año ha sido de regalo no sé si ella tenías ganas de dejarlo dejarlo el equipo en la élite no sé si te empujó este señor a que siguieras si la llegada de Juanjo González cómo fue la decisión de seguir un año más pues Diego también me ha ofrecido y pues bueno a ver qué ganas tengo siempre jugar lo único que ya con los años la mente sigue quiere hacer muchas cosas como antes pero ya momento que cuerpo ya no no va a la misma altura con la mente ya es recuperación es más larga pero bueno yo creo que ha sido por dos partes también me gustaría ayudar equipo a mantenerse no tuvimos este año a ver por otra parte no quiero para mí no es excusa pero este año la verdad que nos faltaba un poquito tiempo para mostrar que de verdad nos merecemos estar aquí porque equipo ha sido muy renovado estuvimos que es primer año que jugamos juntos para conocer una a otra para todos se necesita tiempo pero yo creo que para el año que viene pues equipo va a luchar a lo máximo y nunca hay que tirar toalla y se va a subir estoy segura cuando decide o piensa más que hasta aquí ha llegado tu carrera cuando lo empiezas a tener claro pues para es que no lo sé la verdad que no lo sé pero llega un momento que que ya con los años un par de años estaba pensando poco a poco para no tener tanto golpe ahí de repente pero dejarle también hay que saber un momento para cerrar una etapa y abrir la otra porque no no puedes deporte no es para siempre es mucha pena pero es así luego te pregunto por lo que está por venir cuántos yo hizo cuatro tiros el pasado miércoles a puerta si no me equivoco ¿verdad? creo que sí que hizo cuatro no, no primera parte ha fallado dos ¿eh? un paro sí primera parte ha fallado o sea que cuatro goles dos de penalti ¿verdad? sí contra el casi casi hoja perfecta no está estaba está de retirada de salida pero el otro día jugó especialmente bien sí llevaba una temporada pues lo que se esperaba de ella ¿no? si al final lo que nosotros esperábamos de masa yo sé que ella lleva o llevaba ya un par de años pensando en dejarlo en retirarse porque claro ella dice joder porque lo decía muchas veces es que ya tengo 40 años entonces mucha gente cuando llega a la barrera a los 40 dice yo ya pero claro ella por dentro una cosa es lo que le diga su cabeza y otra cosa lo que le decía al corazón y yo sé que ya lo que quería era vivir un ascenso con nosotros con el Sporting con su equipo ¿no? porque al final esto es su casa es su club y claro una vez que lo consigues ya te viene también el picorcillo por dentro de cómo lo voy a dejar ahora hay que disfrutar de este año vivirlo y como dice ella ayudar al equipo para intentar mantenerlo porque muchas veces no se trata de fuerza y juventud para sacar esto adelante hace falta también esa experiencia y esa veteranía que solo te lo pueden ofrecer personas como Massa entonces yo creo que para mí respecto a ella ha sido un año magnífico creo que hemos consumado juntos un sueño que veníamos buscando hace muchísimo tiempo y para eso vino ella aquí para ayudarnos a esto y yo lo único que puedo decir es que siento muchísimo orgullo y se lo dije el otro día a ella al oído cuando le estábamos dando el regalo y era eso el sentir orgullo la palabra era orgullo de estar tranquilo y saber que lo que buscábamos y queríamos lo hemos conseguido se haya descendido o no ya eso es lo de menos te voy a preguntar por la 23-24 para que nos cuentes ¿qué va a ser de tu futuro? vas a seguir en Logroño ¿verdad? sí ligada al grafo metal ligada al balón mano ¿necesitas apartarte un poco? cuéntanos si le has dado vueltas a la cabeza a ver todavía no porque todavía no hemos acabado temporada nos queda mañana partido no me olvido y sí y a ver descansar un poquito pensar un poco también estoy estudiando pues a ver yo creo que por mucho a lo mejor seguro que voy a seguir a equipo seguro que voy a siempre controlar a ver cómo van y bueno no sé si haga falta cualquier ayuda estoy dispuesta a ayudar lo que sea en Villaba en la primera jornada de liga no jugaste ¿verdad? no estaba estaba lesionada sí ¿eso que se te da particularmente bien Beti Onak no sé si alguna vez te ha derrotado el equipo navarro la verdad contra Beti no sé no se me da mal la primera victoria que entiendo que recordarás la primera victoria en liga de herreras llegó precisamente en el Palacio de los Deportes en la jornada contra Beti y de momento la última en liga de herreras mañana puede llegar la última ha llegado contra eso espero y por lo menos vamos a por ello ¿se juega algo Beti Onak en esta última jornada? el mantenerse se juega el todo o nada ¿y quién es el juez de la permanencia? por desgracia ¿el juez de la permanencia? porque no puede alcanzar la permanencia pues creo que la llave en los dos encuentros gran parte de esa llave la tenemos nosotros y otra parte que estamos ya descendidos matemáticamente y otra parte de la llave la tiene Granollers que es el equipo que se sabe que mantiene la categoría desde hace diez días desde que perdimos nosotros ahí en Granollers de uno entonces bueno pues esto es también la parte divertida de estos temas de playdown que cuando estás en una liguilla como esta y no te juegas ya nada por desgracia para nosotros pues que la gente considera que nosotros somos jueces y lo que se tiene que dar cuenta es que nosotros somos un equipo y se demostró este miércoles que luchamos hasta el final y que nosotros estamos aquí para ganar se puede conseguir o no pero estamos para ganar y lo mismo que hicimos el miércoles vamos este sábado con el cuchillo entre los dientes ¿te sentiste un poco identificado con Beti Onak porque a vosotros os ha pasado muchas veces eso tener entrar en el marcador por delante en las últimas acciones y sin saber cómo ver que el partido se os escapa por empate o por derrota pero Beti Onak entra en el último minuto con uno arriba y acaba perdiendo y como decía le quedan dos ha desperdiciado dos balas por la permanencia solo le queda una sí es que el problema es que se está encontrando con lo que nos hemos encontrado nosotros toda la temporada que le han venido estos dos últimos partidos que los llevaba muy bien controlados y ganando de rentas altas por cinco por ejemplo con vosotros y al final terminar perdiendo en los últimos minutos eso a nosotros nos ha pasado este año unas siete u ocho veces de ir ganando un partido llevarlo controlado o no ganado de diferencia pero decir oye es que llevo todo el partido ganando de dos de tres todo el partido no se me han puesto en ningún momento por delante voy bien voy bien llegan los minutos finales y parece como que se nos acababa la gasolina es decir ¿qué nos está pasando? y por culpa de esos temas que es algo de lo cual debemos aprender que por eso llamamos el coger la experiencia la categoría es de lo que tenemos que aprender porque nosotros habríamos terminado igual podríamos haber terminado jugando el play down pero con 18 puntos en vez de con 7 como terminamos la liga o igual con esos 18 puntos en la última jornada nos la jugábamos con Gijón en su casa para quedarnos fuera del play down y éramos nosotros igual los que nos quedábamos jugando el play off y Gijón dentro del play down entonces que son cosas que ha sido una temporada muy larga y donde creo que los resultados a veces han sido muy injustos con nosotros yo me estoy acordando del empate con Valladolid en la segunda jornada de liga tenéis todo a vuestro favor y se os escapa un punto y también pues en la primera vuelta a finales con Gijón y con Porriño y con ¿quién más fue? Guardés ¿no? con Guardés que íbamos todo el partido llevándolo controlado de uno de dos uno de dos uno de dos arriba y llegar el último minuto y pues cruzarse todo con con sus decisiones arbitrales sus cosas porque al final todo influye eres el novato lo tienes que pagar y terminar perdiendo partidos de uno que eran nuestros Sin ser sin querer ser cruel ¿empezáis a ver que la categoría se pierde con el empate en la primera jornada del playdown contra Granollers que creo que vais ganando siempre y os empata yo creo que ese fue un golpe bastante duro porque veníamos de hacer una muy buena competición además contra ellos contra Granollers en la Copa de la Reina donde al final perdimos de uno como que podíamos haber ganado nosotros y pasar a semifinales y fue llegar aquí empezar el partido en ningún momento nos empataron ni se nos pusieron por delante fuimos todo el partido ganando y fue llegar los últimos minutos y y ver que nos han empatado intentábamos mantenerlo y al final pues terminar empatando el partido donde sabíamos que ese punto era muy importante lo teníamos que hacer valer en el partido siguiente en Villaba entonces eso ya yo creo que esa falta de ese punto nos echó más presión para ir a jugar a Villaba un partido que por culpa de desconcentrarnos cinco minutos en la segunda parte se nos fue el trabajo de toda la semana y de todo el partido y eso ya fue un poco el detonante donde ya veíamos un poco más de cerca el descenso coincide porque lo ha analizado perfectamente son muchos los partidos que se han escapado bien con derrota con empate y es que era el primer partido de la fase por la permanencia y había que ganar todo además como dijo Diego lo que más dolido que íbamos ganando todo el partido si vas perdiendo remolque dices pues venga vamos siguiente partido preparamos que eso no lo pase pero ganando todo el partido yo creo que salimos un poco que ha sido golpe muy duro como has jugado prácticamente toda tu carrera en la liga guerreras en la élite bueno los últimos siete años no como has visto el nivel en tu regreso mejor que el que había o que el que había en tu primera época aunque entiendo que igual en esa época había equipos españoles campeones de Europa a ver años anteriores por lo que he visto estaba controlando así que había tres o cuatro equipos que estaban arriba y el resto ya luchaban abajo pero yo creo que este año sí que muchos equipos estaban muy igualados entonces este año sí que había competición y equipos competían y bastante bien ¿quién va a ganar la liga guerreras? de momento el Vera Vera ya sabemos que no ni tampoco Tío de la casa a ver ayer ganó Elche en su casa ahora a ver depende cómo equipos están a ver físicamente sí que también lo supone mucho porque vamos y final de temporada cansancio pero para mí yo creo que ahora psicológicamente y gana que tiene equipo quien tiene más gana y están más tranquilos le van a ganar cuéntame por favor cómo se explica que el Elche durante ocho partidos si no toda la primera vuelta está abajo parecía rival del brazo metal y ahora es que está un partido de ganar la liga guerreras sí a ver es que Elche también comenzó con bastantes lesiones empezó con muchas jugadoras lesionadas que las ha ido recuperando y según las ha recuperado ha ido subiendo 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 y ha terminado haciendo una temporada fantástica y yo creo que Elche sí que probablemente ahora tiene más opciones de ganar esta liga porque como es ahora un playoff al mejor de tres partidos ya gana uno aunque tú juegues el primero en tu casa y sabes que los otros dos los vas a jugar fuera si tú ganas el tuyo en casa como ha hecho Elche aunque haya sido de un gol pero lo que ha hecho Elche ellos ahora ya llevan una victoria entonces ahora quedan dos partidos en los que Málaga jugando en su casa con la presión de jugar en casa sabiendo que tiene que ganar los dos partidos para ganar el título Elche lo único que tiene que hacer es esperar esperar y hacer su partido y es lo mismo que le pasó con Vera Vera al mejor de tres jugamos el primero en Elche lo ganaron de uno también fueron a jugar a Donosti y a Algasca perdieron el primer partido y dijeron bueno pues nuestra oportunidad llega en el segundo y en el segundo se las comieron pero se las comieron muy bien un partidazo entonces tienes ese margen donde el rival aunque juega en casa no tiene ese margen yo creo que partes con ventaja que es que es muy muy difícil de ver y de comprobar el decir es que juego el primero en mi casa y los otros dos fuera voy con todas las de perder no, no, cuidado que es un arma de doble filo rápidamente ¿qué te parece a ti el invento del play down de la fase B por la permanencia? pues a mí me parece un auténtico desastre creo que lo que se debe premiar siempre es una liga regular aunque en este caso le hubiera dado una chance nos ha beneficiado nos ha beneficiado porque hemos estado con vida hasta a falta de tres jornadas pero para mí no es un formato justo y válido porque para esto ya tienes por ejemplo otros torneos como la Copa de la Reina entonces yo creo que lo más normal es optar por una liga regular que creo que es lo que se hará en el futuro eso bueno hablamos 23-24 o 24-25 hablamos de 24-25 por eso pues hablemos de la 24-25 ¿qué sabes? ¿por dónde crees que va a ir tanto la Oro? que es categoría novísima creada entre la antigua B y la Elite donde va a jugar por desgracia el conjunto logroñe en la próxima temporada ¿cuántos ascensos? cuéntanos lo que sabes de la reconfiguración de las categorías para la 24-25 pues supuestamente el año que viene la Oro se queda como está la división de honor con el mismo formato que este año 12 equipos con el condicionante de que se debe aprobar en la asamblea pero es una propuesta que se va a presentar donde descenderá solamente un equipo al año que viene en el playdown y ascenderán tres de oro para en la 24-25 volver otra vez a la liga regular de 14 equipos donde se pueda disputar pues o hacer o plantear el disputar un playoff el último fin de semana de liga decir oye pues entre los cuatro primeros que juegan la liga o lo que sea y ya está y es un pues mantener digamos la misma ilusión de formato de esta temporada pero dando la nobleza al trabajo de regular durante la temporada que es lo que se debe premiar que para eso se llama una liga regular en la 24-25 donde quieres donde crees donde sueñas que esté el Sporting La Rioja yo quiero volver a estar otra vez en la división de honor para eso tenemos que trabajar muy bien este verano confeccionar un buen equipo yo creo que estamos asentando unas bases con unas renovaciones y unos fichajes para me lo has puesto a huevo porque vamos a pincharte la configuración de la plantilla para la 23-24 ah vale no estaba pactado cuéntanos eso ahí lo tenemos todo preparado 8-9 ahora no me sale un fichaje Pablo Amorales que es juventud al poder ¿verdad? si es una niña de 17 años que viene pegando muy fuerte en el pivote ya lo vimos y lo pudimos comprobar en el CESA de este año pasado y luego el tema de renovaciones pues es un poco el núcleo duro de cuéntanos están bien ¿verdad? si están bien ahí lo que veo es que nos falta una ucraniana que no quiere que no quiere renovar porque al final lo que buscas es un poco hacer el bloque de conjugar la veteranía con la juventud ¿no? se ve gente como Marina Andrea y Blanca y ves luego a gente veterana para llevar un poco las riendas y el control que es lo que venía haciendo Maza pues como Lorena tienes a Carla y a Tati ¿no? que a pesar de su juventud pues también la consideramos ¿verdad? una veterana el capítulo renovaciones no está cerrado ¿verdad? no, no, no no está cerrado todavía ¿te puedo preguntar por Kelly Abreu la brasileña que llega en enero? sí entiendo que es una jugadoraza sí a ver lo llevamos diciendo desde el principio ¿no? nada más que vino en el primer mes ya todos sabíamos que decíamos Kelly es una jugadora de Champions ¿vale? ella tenía un condicionante yo pude traerla a España con una condición era una condición dentro de una cláusula en su contrato donde decía que si nosotros descendíamos ella quedaba libre para fichar por quien quisiera pero que si manteníamos la categoría sumaba el más uno ¿vale? entonces nosotros hemos descendido y ella pues ya desde hace cosa de un mes mes y medio esto es para que se vea también un poco la profesionalidad de la jugadora ¿no? y el querer que es algo que creo que te lo puede decir Maza es algo que llevan ellas y lo llevan en los genes ¿no? el querer ganar siempre ella hace mes y medio o dos meses que ya tiene firmado un precontrato con Elche ¿vale? a sabiendas de que si manteníamos la categoría se quedaba y ese contrato se rompía pero una vez sabido que estamos descendidos es una jugadora que en ningún momento ha dado a dudar de decir no es que ya ha tirado la toalla no es que como sabe que tiene equipo no no ella aún habiendo firmado nadie sabía que había firmado con Elche y ella ha mantenido su profesionalidad igual que el resto de sus compañeras y lo está haciendo hasta el último día porque este mismo miércoles ya estaba dándose de tortas en el campo con las compañeras estuvimos esperando ya ha dado una noticia dinos que va a pasar con el sponsor el patrocinador principal si está firmado tienes todo el último minuto de oro no es un debate pero como si lo fuera cuenta todo lo que quieras no pues nosotros hace ya varios meses ya tomamos contacto otra vez y retomamos el tema con la empresa con Grafometal y no podemos decir nada más que estamos contentísimos y súper orgullosos de seguir contando con ellos otro año más ellos están por la labor están muy contentos están enamoradísimos de este deporte y de este equipo y porque ven que al final es todo garra pasión ilusión y ellos se sienten muy identificados con este tema de la mujer del deporte femenino y de las ganas entonces Grafometal Sporting La Rioja será el nombre en la 23-24 nos quedan 15 segundillos algún fichaje algo para llevarnos no de momento sin menos preciar a masa ya iremos avanzando un poco este tema queda gente con la que hablar y estamos trabajando para poder para poder completar el equipo y traer gente competitiva para que nos ayude a volver a conseguir el objetivo otra vez pues muchas gracias por haberte acercado a la casa del deporte y perdona muchas gracias a vosotros porque llegué tarde nada hoy estáis excusados más a despacio a Valsoy mucha suerte para los próximos retos Slavokreini ¿vale? Slavokreini sean felices sean prudentes y sean campeones como en la 23-24 lo va a ser el Grafometal Sporting La Rioja 2 3 2 lo ve a ser 4 5 2 2 2 2 2 3 3 3